¡Hola que tal bro! Yo soy Max y soy Nini y estamos en este nuevo video ya esta vez de Maxi City o Dragon City desde cero y bueno continuamos también con esta gran serie que poco a poco se ha ido ganando el cariño y agradecer a todos los que apoyan la serie positivamente y hacen que se mantenga activa en el canal para el día de hoy nos esperan varias cositas, entre esas seguir avanzando en la isla del fuego y hielo como también hacer unas batallas en la arena y recibir a nuestro dragón del bosque ¿Cómo era? El dragón del bosque oscuro si no estoy mal que por ahí vi varios comentarios donde me dejaban buenos nombrecitos para ese dragón y de verdad muchas gracias a los que dejan comentarios y venga que por aquí lo tenemos, el dragón del bosque nocturno y bueno agradecer a Juan Estrada, Juan Estrada nos dejó un gran nombre y fue también muy votado donde nos decía que le pusiéramos furia nocturna y vale vamos a eclosionarlo y le pondremos entonces el nombre que nos dejó Juan Estrada y vale espero me sigan dejando, a ver a ver no puedo colocar, no puedo, un momento bros un momenterijijijillo, venga para acá, es que lo que pasa es que necesito acercarme a la hábita pero no puedo acercarme a la hábita, o sea, estará pasando a ver, 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 por favor, por favor pero bueno no puedo acercarme, vamos a recoger esto para que no me, no me haga estorbo mientras eclosiono venga para acá, colocamos a nuestro amiguito ahora sí, perfecto y bueno he estado tratando de mantenerme un poco activo entrando a la cuenta a recoger unas que otras veces para conseguir moneditas de la isla a fuego y hielo y creo yo que para hoy ya vamos a lograr llevarnos también el dragón que nos está esperando ahí el hielo, hielo, hielo y viento no sé bro, se me escapan los nombres pero bueno, vamos entonces a poner acá el dragón, ya lo pusimos el dragón del bosque nocturno y le vamos a llamar furia nocturna venga para acá furia nocturna creo que lo puse bien ahí está furia nocturna y vale, bueno, vamos a alimentarlo un poco tenemos comidita creo que yo creo que lo podemos llevar hasta el nivel 6 o nivel 7 vamos a ver claro que esperemos primero para ver que hace ah, miren, juega con su como con una pelota bro, ese es su mascota venga para acá amigo dame tu pelota amigo y bueno, nos vamos entonces a alimentar oye, que se hizo la pelotica ah, miren, miren, la tiene atrás wow, wow, wow es como una mascota bro porque tiene como vida propia oye pero bueno, miren, nivel 8, nivel 9 me pasé, oye, está el nivel 7 vamos a ver si llegamos al nivel 10 wow, ahí estamos y la otra evolución a ver a dónde era cuándo será la otra evolución será en el nivel 15 o no sé alimentamos otro poquito no, 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 no gastamos todo bro dejémoslo hasta ahí hasta el nivel 10 está súper de verdad que que estoy tratando de alimentarlos a todos un poco porque no quiero que se me queden unos en niveles bajos acá tenemos otros también nivel 10 miren esto nivel 6 y lo ideal es que vayan haciendo esto los que tengan cuentas pequeñas nivel 7 nivel 9 nivel 10 nivel 6 para que las hábitats vayan creando oro más rápido por acá tengo estas de fuego llenas con todo de nivel 7 pero bueno vamos a darle entonces vamos a cultivar por acá vamos a darle para ganarnos el que tenemos acá en la isla que ya lo tenemos demasiado cerca oye para hoy sí tenemos bastantes cositas y bueno miren lo tenemos a 1200 monedas el viento gelado viento gelido viento gelido oye me acordé de ti viento gelido otro épico de verdad que los épicos nos los están dando a tope pero necesitamos también ganarnos por ahí uno que otro legendario porque solo tenemos así poderoso poderoso el heroico y bueno vamos a llevarnos al dragón viento gelido reclamamos por acá pues bueno miren ustedes me pueden dejar un nombre también para este tipo el viento gelido que ya dentro de poco lo vamos a tener en la aldea vamos a colocarlo a eclosionar inmediatamente por acá tengo el espacio vale 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 un épico nuevo dragón viento gelido utilizamos y bueno espero me dejen un buen nombre para ese amiguito continuamos por acá a ver hasta donde podemos llegar con las monedas que nos faltan pues no sé yo bro nos queda como un dos días por decirlo así y de verdad que este tipo o sea no sé yo si llegaré hasta donde este épico el épico dragón nitrógeno vaya que se complicó y no me imaginé que se complicara tanto pero se complicó vale destapamos esto solo podemos avanzar un paso si uno solito pero bueno no pasa nada igual es bastante lo que hemos reclamado y lo hemos hecho sin gastar ni una gema ni comprar nada de esto o sea lo hemos hecho legalmente con nuestro esfuerzo y vale vamos a darle a unas batallas de las arenas que también por ahí vamos bien estoy cerca de subir a la arena de fuego entonces vamos a aprovechar y hacemos unas batallitas por acá ahí está nos vamos con este equipo y bueno ya es hora también de que salgamos de arena de tierra diría yo que acá estamos peleando como con los más normalitos entre comunes y raros o no sé si son solo raros pero bueno de pronto al ir involucrándonos en las otras arenas ya podríamos pelear con los épicos claro que no sé si yo me estoy equivocando o acá estoy usando épicos no los ebros no 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 creo yo que acá solo estamos usando raros acá está Jordi también y Jordi es raro el dragón peruano es un raro si no estoy mal ojo que se llevan al dragón peruano ojo ay no miren si Jordi es un épico bros estoy mal estoy mal Max estás mal aquí también estamos usando épicos lo que pasa es que al parecer debo tenerlos a un nivel pues elevado al nivel 10 miren Jordi por estar al nivel 10 lo pudo involucrar acá igual creo que puedo involucrar los otros pero pues no los involucro por estar a niveles bajos ahí estamos pues bueno que bien porque por este lado llevamos una ventaja yo creo que el épico le lleva ventaja al raro por obvias razones y vale miren que aquí ya nos llevamos a Coco y nos queda uno solito bueno bueno esta batalla no la podemos estar llevando si que si bros nos queda el dragón peruano ustedes serán que les gana será que el dragón peruano nos gana este Roney wow wow maldita sea bros se nos complicó esto se nos complicó flechas signas vamos 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 dragón elementos vamos poderoso dependemos de ti wow wow puede que se lo lleve wow se lo va a llevar bueno bueno que bien porque nos vamos con esta batalla bueno no quería yo ser el que la pierda tampoco no vale no lo llevamos chicos y vamos avanzando estamos muy cerca estamos ya relativamente a nada de subir de arena reclamamos por acá oh también al cofrecito miren arenas 700 copas si no estoy mal wow 700 arena de fuego 1 661 tenemos oh estamos relativamente a nada entonces cambiamos por acá el dragón el épico que no lo podemos usar pero podemos usar a furia nocturna la otra épico bros vale vamos a darle entonces con este con el mismo equipo miren por acá hay otro furia nocturna saltamos vamos a buscar otro contrincante y vale nos vamos con este a ver como nos va yo creería que este está bien puede que nos lo llevemos si 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 traemos un épico traemos a furia nocturna bajo manga es como un truco que tenemos cuando menos se lo esperen wow miren le pusieron legendario dragona al dragón karate este que legendario bros jajaja el chiste del día bueno pues de legendario no tienes nada amigo y déjame decirte que nos que nos mató pero no pasa nada no pasa nada que aquí ya aquí ya acabamos con esto con el prisma de luz bros a ver a ver a ver a ver a ver oh miren manda manda como el amiguito manda como la bolita que es como su mascota a que ataque vale vale que aquí no pasa nada bros esto es débil el prisma de luz es fuerte y se lleva silly se lo lleva bros vaya amiguito ataque y se lo lleva así estamos y nos queda uno solo que bueno vamos a ver como nos va con ese vamos a ver y bueno creo yo que por aquí también estamos bien bros miren esto como andamos a ver a ver 3000 2500 2500 2500 si 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 relativamente y bueno nos llevamos este amiguito también bueno perfecto miren que el dragón furia wow vieron ese ataque no se que paso ahí ese ataque estaba muy extraño o si me quitó sangre como 4 veces wow pero bueno aún así nos llevamos la batalla nos ganamos 3 puntos para el cofre que estamos muy cerca del cofre ganamos unas copitas para la liga 14 y vale miren vamos a darle a ver si logramos llegar a la liga de fuego hoy a ver cambiamos dragón por aquí ponemos amiguitos que también lo tenemos al nivel 10 este amigo ya está ya está por acá ya están todos vale vale ya estamos listos saltamos este este está mejor aún este está más sencillo vale vale bueno pero como vamos subiendo no a tope subiendo como espuma bueno 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 pero bueno no le hicieron nada saben que el dragón peruano nos tiene contentos a todos porque es es como de los que saca la cara por el equipo y los que más hemos utilizado ahorita en las últimas batallas es más recibí bastantísimos comentarios de personas de perú donde estaban felices con el dragón peruano se sentían orgullosos de ser de perú porque wow el dragón ha sacado la cara por la serie bros siempre dominando siempre al primero llevándose las batallas miren ya se llevó dos puede que se la lleve toda no lo sabemos puede que sí puede que no es que es increíble y sigue vivo no 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 hasta dónde me vas hasta dónde me vas sigue vivo miren esto y bueno ya aquí no puede hacer milagros obviamente a menos que escache que sería imaginen donde falle y no lo llevemos con el dragón peruano wow sería épico vale vale pero por este lado ya estamos más que asegurados esta batalla nuestra y miren amiguitos también manda su mascota oye pues aquí todos tienen mascotas según parece y yo en monster legend no habíamos visto eso que tengan mascota bros sí obvio tienen a los pets pero son apartes monstruos independientes las mascotas de los monstruos pero son monstruos independientes o sea no es que los lleven con ellos en sus ataques y vale avanzamos cerca del cofrecito tenemos aquí ya para la otra batalla nos llevamos el cofre y cerca de la de la wow entramos a liga de fuego con esta batalla que viene entramos a liga de fuego literal que sí bros literal que sí como no llevamos el cofre no 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 me venga que gran capítulo el de hoy que gran capítulo lleno de bastantes cosas una variedad tuvimos exclosionamos nuevos monstruos ganamos acá en las batallas y subimos estaparemos ahorita el cofre el dragón peruano luciéndose no 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 de verdad que dragon 7 también es un gran juego y me entretiene muchísimo no es más que ponerme a jugarlo y que se me olvida todo nada más pienso en cómo conseguir ganar estas batallas y espero lograr llevarme pronto un legendario que eso me tiene muy ansioso cuál va a ser el primer legendario porque bueno no esperábamos llevarnos ese super heroico que nos llevamos en la carrera pero de verdad que nos ha ayudado mucho en esas batallas donde lo usamos porque poderoso sí que es pero legendario bros no tenemos aún aquí en maxi city y esperemos pronto consigamos uno sería ideal sería ideal claro que ahorita entrando a la liga de fuego nos van a regalar un dragón de esos de fuego o sea o no sé si al pasar la liga pero o al entrar no lo recuerdo bien pero sí sé que nos van a regalar un dragón de fuego ahí vale con esto nos llevamos el cofre ahí estamos reclamamos cofrecito y miren esto reclamamos recompensa na 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 que es esto max que es esto hoy si fue el día de los días pues como les dije nos llevamos acá el dragón un dragón común pero de fuego vale nuevo porque no lo tenemos y reclamamos por este lado entramos a la liga nos reclamamos oye nos dieron bastantes cositas punticos gemas vi que nos dieron varias cosas reclamamos por acá este cofre que también nos lo llevamos y ya de fuego oh de fuego nos lo nos lo valieron de fuego bros lo teníamos de de tierra pero al subir de la liga nos lo cambiaron no 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 que de buenas y vale bueno células oye este amiguito el de hielo de humo ya me ha salido varias veces o sea poco a poco vamos reuniendo células de ese y vale pues creo yo que voy a dejar el capítulo hasta acá bastante novedades nos esperaron hoy y espero seguir reuniendo como también ampliando la isla que ya estamos aquí un poco apretaditos pero seguir reuniendo también monedas para avanzar en la isla hielo y fuego lo que pueda avanzar porque de verdad que ya estamos a a cerca de que se acabe y me quedan aquí unos pasitos para llegar al otro épico entonces espero comprometerme y avanzar lo que más pueda y pues nada recuerden que yo soy Maxi Tuning y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo y un beso y chao chao Chau! 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 ¡Suscríbete!